Vamos a realizar la maniobra de la curva con marcha atrás con el vehículo articulado. Colocación por parte del aspirante entre las líneas amarillas. E inicio de la maniobra. El eje posterior debe permanecer siempre dentro del espacio delimitado. La maniobra. A la vez. A la vez. Lo que haría. Lo que le haría es. Lo que haría. A la vez. Lo que le haría es. Lo que me hacía. Lo que tenía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.